Bendito es el nombre del Señor, quiero dar gracias a Dios primeramente por esta gran oportunidad Están reunidos, gloria a Dios, en cada uno de ustedes Mi nombre es Juan López Ando junto a mi esposa por aquí Gloria a Dios, ella es la pastora, gloria a Dios, ella es mi esposa Estamos en kilómetro 24, en el bus remanente allí Por primera vez estamos aquí en este lugar, gloria a Dios Pero no he entendido, gloria a Dios, que todavía el pueblo de Dios Todavía hay pueblo de Dios que quiere santificarse y purificarse para su gloria y honra No gloria a Dios No te aturbe mujer que me está escuchando No te aturbe, que ahora es que viene, mi alma no es que vive Aquí se mete la gloria en este lugar Vamos a gloria a Dios Espíritu Santo de Dios Sigue te compaseando maestro Sigue te compaseando Aleluya, gloria al Señor, aleluya Bendito es el nombre del Señor El parón pide que cantemos, gloria al Señor, aleluya Mi nombre es Juan López, gloria al Señor, aleluya Él es mi esposo, cantamos juntos de unos cuantos hermanos en la congregación Venimos del kilómetro 24 hermanos, no hay lugar lejos cuando queremos ser un miliato Aleluya Vamos a cantar un cántico, gloria a Jesús, para que nos crucemos en esta mañana Señor te quiero ver Cómo te vienes aquí, Señor, te quiero ver Cómo te vienes aquí, mitad fuego, mitad reflejo Mitad fuego, mitad reflejo Si tú te sigues, yo pa' allá, pa' yo ba' Si tú te sigues, yo pa' allá, pa' yo ba' No va, no va, no va, no va No va, no va, no va Señor te quiero ver Cómo te vienes aquí, Señor te quiero ver Cómo te vienes aquí, ni nada fue vomitar Y nada fue vomitar Y nada fue vomitar Y aquí están los tres El padre, el hijo y el espíritu tanto Porque el espíritu diga, hay en tu cara Y aquí, 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 aquí Aquí más las robas Y aquí, aquí, aquí Aquí más las robas Y aquí, aquí, aquí Aquí más las robas Y 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 aquí más las robas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!